Buenos días, buenos días Buenos días, buenos días Buenos días, buenos días Buenos días, buenos días A ver de maleteo, por favor, cállate Por favor, eh Cállate, no digas nada Tú vas a hacer sonidos raros Cuando te encuentras alguien Espérate, tío Vale, vale ¡Hobre! ¡Buenos días, caballero! ¡Cuidado! ¡Fua! A ver, mira, aquí había un tío, ¿no? Dentro Del hospital Sí Está una mofa Vamos a ver Mejor que no Mejor que no Que me la juego Mira, 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 el de la moto Escúchame, el de maletero, te pago 10 euros Y metes la moto dentro del hospital Va, va, va Pero es que a ver, a ver si está, a ver si funciona Va a ser que no, hijo Ahí Ya está, ya está A ver, vamos a buscar un coche o una moto Vamos a buscar un coche o una moto Y hace eso, ¿vale? Vale, vale, vale Pues si ve a alguien Se ha caído esa de la moto Vamos, vamos, vamos ¿Se encuentra usted bien? ¿Se encuentra usted bien? No A ver Asco de 100 Ay, Dios mío, qué brincada Joder ¿A dónde va? ¿Dónde va el gilipollas? ¿Dónde va el gilipollas? Lo hemos hecho de... ¡Uy, cuidao! ¿Dónde se ha metido el gilipollas? Ahí está, ahí está Vamos, palo, pibamos, palo, pibamos No va a durar ni dos minutos No va a durar ni dos minutos Tío, está loco Pero que está la de... ¿Quién es mi polla? Y está la de la moto Madre, madre, madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Bájense el auto, loco Con la vida, señores Bájate el auto, dale, bájate el auto Aparta, pobre, aparta ¿Qué hace? Bájate, bájate ¿Qué hace? imbécil, ¿qué hace? Bájense, bájense la una Dale, levanta la mano Levanta la mano, levanta la mano Queremos hacerlo rápido Dale, levanta la manito, loco Levanta la mano a la una Ojo, lo que haces, alejate la moto ¿Puedo subir? Joder, eso no tiene nada, mía No, pero ¿por qué no? ¿Pero por qué lo mata? Que tiene discapacidad, que es tonto Ay Dios mío Me cago en la puta, tío, que es tonto Ay, ay Ay Dios mío Aparta, imbécil Me cago en tu puta madre La tuya que más capulla y más puta y más chupapolla Socorro, se me muere mi niño Se me muere, que es tonto Socorro No ponla ahí en la camilla Es tonto, eh, es tonto Señorita, es tonto Hombre, tonto, ¿por qué? Pobretillo, espérate, que está inconsciente Sí, eh, dice que se llama Pepino ¿Qué le ha pasado? No te digo más Pues nada, que nos han atracado unos tíos y le han pegado una hostia a la cabeza Y como es tonto, ahora se va a quedar más tonto Y sabes que lo voy a aguantar, ¿no, señorita? Yo A ver si con un poco de suerte no se le queda la secuela Vamos, que lo recuperamos, eh Lo veo, lo veo Joder, encima lo voy a aguantar yo a este tonto Se va a quedar más tonto, señorita Se va a quedar más tonto Bueno, ya estás tú para ayudarle con su tontería, ¿sabes? No sé yo, eh ¿Estás bien? Sí Ahora, un poquito de reposo, que estás llevando un golpe Vamos, Pepino, vamos Vamos, vamos Aparta, gilipollas Toma, toma Ya puta, Pepino, gilipollas de mierda ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Eres tonto ¿Por qué? Y al otro tonto lo hemos perdido ¿Pero es que ha pasado? A ver, me ha tragado unos gilipollas con una moto Que como lo vea le voy a destrozar la vida, te lo juro, eh Mira el tonto este ¿Cómo es que es tonto? ¿Cómo es que es tonto? ¿Cómo es que es tonto? Me voy a cagar en vuestra puta madre 59 veces, eh ¿Qué te pasa aquí contigo? ¿Qué pasa contigo, niño viejo? Que te falta pelo, me cago en puta madre ¿A ti te faltan neuronas, gilipollas? ¡Empate! ¿Cómo que empate? Vale, vale, lo dejamos en empate, ¿vale? Esta noche lo hablaré con tu madre, a ver qué le parece ¿Qué dices, niño? ¿A dónde va? Yo... Dice una cosa y te va No, hombre, yo estoy aquí hablando contigo, tranquilo, eh Gilipollas ¿Querés un puto mierdas? Va con la cadenita de Jesucristo y eres un pringao, tú Un puto matao Mira, chaval, esto me lo dice fuera y te parto la cara, niñato Sí, vamos, vamos fuera No, no, yo estoy hablando con el niño, no contigo, eh A mí no me hace falta aliarme con nadie Yo, 1 a 1, eh 1 a 1, después voy contigo, niñato Después voy contigo, primero, pero primero voy con el tonto este Este no se está metiendo tú para allá, que te vamos a matar Primero voy 1 a 1, 1 a 1, chaval, 1 a 1, que no te atreves a ir conmigo Escúchame, escúchame, escúchame Que os sois unos pardillos A ver si perdéis la virginidad ya, eh Con vuestra puta madre, vámonos, niños Que te ríes, niñato No te vayas, paricón No te vayas, paricón Que al final te matamos, hijo de puta Que no te vea yo, que no te vea yo fuera Pardillos Niño rata, virgen, virgen Quita pobre, quita pobre De la gran puta Están llenos de mierda, están llenos de mierda y de queso Toma, filipollas Nos persiguen, nos persiguen Nos persiguen los niños rata, vámonos Que nos buscamos la ruina, Pepino Que nos la buscamos, tío A veces le damos, le doy un puñetazo yo al niñito Que están armados, que están armados Que están armados, que son muy bocas porque están armados Toma, que pasa maricón Venga, venga, venga Venga, venga, mira como tira, mira como tira esto Una carrera, maricón Este dedo se lo metía a tu madre Si, a tu madre me voy a follar yo Joder a la puta A tu madre me voy a follar yo Me cago en tu puta madre Si vas con un puto, puto, maricón Aquí estamos tranquilos con el puto Con un puto, puto vas Ven fuera, Black Toma, toma fuera Muy bien, estáis demasiado equipao, eh A mi me sirve uno para darle de hostia, eh Solo uno Que te calles, niño Que te calles, niño Que te calles, niño Que te calles, niño Eh, niño Eso, Iro, Iro Que tenéis que ir en manada Que sois unos pringao Sois unos cobardes Que yo voy solo por la calle Que en la calle no me aflojou En la calle no me aflojou Díselo, primo Díselo ¿Sabes por qué ¿Sabes por qué voy con un puto? Porque soy ahorrador Echale gasolina a los ahorradores, venga Echale gasolina a los ahorradores Que son muy... Que son ahorradores Aquí hay mucha chusma, eh Te lo he dicho Mira, mira Si os atropellais vosotros solos Si sois unos pringao Si os dais de hostia vosotros solos Si sois unos pringao y unos fracasao Echale gasolina a los ahorradores Echale gasolina a los ahorradores Echale gasolina a los ahorradores Mira Tirasela aquí a la izquierda Pero salte antes Aquí los cono a la izquierda Tírate Pero... No, no, no Tienes que coger carrerilla y tirarte Y marcha Y deja la bicicleta que ruede Uff, es complicado, eh Cuando te suba al bordillo te tira Vaya hostia Bueno, está bien, está bien ¿Estás bien? Bueno, tirando Bueno, vamos al hospital, espérate Señorita, señorita, que se ha pegado una hostia a la cabeza Que se queda tontísimo ¿Y este pelo? Pelazo ¿Por qué? No sé Tienes calvas por todos los lados Es que mi estilo Deberías ir a un peluquero y que te paga un implante o algo Bueno, pues escúchame que mi amigo sabe una hostia Se ha quedado más tonto de lo que está Necesita ayuda psicológica Hola, a ver, ¿cómo te encuentras? Por lo que me da una hostia ¿Dónde te has dado la hostia? La rodilla ¿La cabeza otra vez? Se ha caído de un puente Ah, la rodilla No, 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 se ha caído de un puente, eh O la bici Son 500 dólares, ¿vale? A ver, ¿te acuerdas cómo te llamas? 500 dólares ¿No es gratis? No Hostia, vaya mierda de país Esto, la sanidad pública en mi país es gratis, eh Nada, esta es privada ¿Pas que es privada? Bueno, tú arreglale la cabeza y luego te paga Le arreglo la cabeza y lo que necesite Ah, que primero pago y después me trata Sí, hombre, claro, ya sé que está ocurriendo Ah, no Madre mía Señora, a usted se le cayó un poquito el pelo No hace falta, no hace falta que lo diga Y usted es más cuernudo que su puta madre ¿Sabe qué es lo que le quiero decir, no? Sí, un respeto, hombre, por favor Hombre, pues el respeto, el respeto es lo que tengo que aguantar yo a sobre mi amigo, eh Que todo el mundo le está diciendo cosas Y estoy harta de los huevos ya, eh, personalmente Te lo digo, eh Usted se lo toma personal y se huele cuando el de su amigo Y su amigo se lo toma bien Bueno, y usted es un cuernudo ¿Se lo toma mal? Usted es un cuernudo y usted es un negro de mierda y no le digo nada Eh, 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 eh Y usted no se lava la boca, eh, que le huele la boca a mierda Bueno, y usted tiene un huele a mierda también, sí le digo Mira, mira la boca que tiene, la tiene podida de comer polla Anda, a saber la novia que tiene para que te sacan cuernos en la cabeza Hay que ver como es la gente, de verdad, eh Como se mete con tu pelo, eh, yo es que no aguanto Yo no sé por qué se mete con mi pelo Oye, ¿seguro que eso es mecánico? Creo que el mecánico está en otro lado, eh Vamos, vamos a ver Hacemos un tono un cuafu guapo al puch Nos decimos que nos haga un tono en la cabeza Que nos arreglen el pelo Y decimos, ah, perdón, es que nos hemos equivocado Pensaba que esto era la pelu Un pan no se va a mierda Está frío Ah, señores, estaba en medio de la calle Un poco más y tengo un accidente, eh Ya entras mal, ya entras mal Ah, toma, por culo, vámonos ¿Qué hace? ¿Pero por qué disparan? ¿Por qué los otros? Están atracando a ellos y nos disparan a nosotros Serán gilipollas Corazón latino De sangre que había antes pegado a tu piel ¿Has visto que me encantó, Pepino? Entra, entra ahí Caballero, la máscara, por favor ¿Qué máscara? ¿Qué máscara? Ah, vale, perdón Dije que llevaba una máscara Eh, señor mecánico El policía me acaba de destrozar la puerta ¿Eso quién lo paga? ¿Qué puerta? Mi puerta Torra ya que está ¿Eso quién me lo paga? ¿Por qué ha sido el policía? Mira, señor mecánico Yo venía aquí a pintar el coche Pero es que ahora no lo puedo pintar Porque está reventado el coche Usted me entiende, ¿no? Y así no podemos hacer nada Pues yo se lo reparo Pues yo se lo reparo Pero gratis, ¿no? Supongo Hombre Gratis, pero Hombre, ha sido policía Ha sido policía Claro, claro Lo paga el estado Ahí Ahí Eso Ahora no lo entendemos, señor mecánico Ahora no lo entendemos Y esto no lo quería, supongo, ¿no? No ¿Me puedo hacer un full tuning en la cabeza? Veníamos a tunearle el pelo Si le puedes poner un twin turbo ahí en el pelo o algo Un tubo de escape en la oreja A tunear el pelo yo diría que tendría que ir a una peluquería Porque en un mecánico como... Como que no, ¿sabes? Pero si yo voy a dar pelo y le digo Ponme un turbo en el pelo Eso no... Me dirán ¿Qué dice metal mecánico, niño? Usted me entiende, ¿no? Por eso venimos a mecánico Para que le tunee el pelo Le tunear el pelo Le pone un acarado negro Bueno, como él quiera No sé cómo lo quiere ¿Cómo lo quiere, Pepiño? ¿Cómo lo quiere? A ver, cuenta Te explico, te explico, jefe Quiero un airdrop tubo de escape En el conducto de mi oreja derecha Después me gustaría tirar por un turbo máximo Por la oreja izquierda Para que todo se funcione En perfecto encuadramiento superficial Y así que al afrontar Tipo en la frente Así Estaba pensando como en un cristal de un Mustang, ¿sabes? De 317 caballos Ese de Cobust, ¿eh? Ese tiene cuatro cilindros, ¿eh? Ese mismo, ese mismo Y si ya me apura en la parte de atrás Me podrían poner unas luces de neón De color verde Bueno, aunque un cristal de un Mustang Eso yo no sé cómo va a acabar, ¿eh? Porque estamos hablando de un cristal Como este, estamos hablando, ¿no? Claro, como este ¿Cómo se lo pega? Con los tites Vale, vale Vale, vale Entonces, me has dicho Rueda de Lamborghini Con la... Con los lados, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo le vamos a poner una rueda en el lado? ¿Dónde le vamos a poner una rueda? ¿Dónde le vamos a poner una rueda? ¿Qué te crees? ¿Que soy un transformer o cómo va esto? Te acabas de insultar en tu propia cara Pero vamos a ver La hoja de reclamaciones La hoja de reclamaciones La hoja de reclamaciones La hoja de reclamaciones, por favor Quiero hablar con tu superior Tra esto superior, por favor No está a mí No está a mí Yo esto no lo puedo aguantar Mira, tengo que voy a llamar a la policía Ey, es verdad que me han robado el móvil Llamo, llamamos, no llamamos No, yo tampoco tengo Sí, policía Llama, llama, llama Sí, policía Aquí hay un mecánico que me está agrediendo verbalmente Le subo al Twitter Sí, sube Ponle un minuto Sí, sí, sí Eso es lo que se hace Yo voy a apuntar en el TripAdvisor Ese que se pone ahí Opiniones de los clientes Que este establecimiento no es apto para que vengan aquí A comprar A ver, nos podemos callar A menos de que me tunee el coche con todo lo extra Ahí, ya no denunciamos nada Claro, pero me puede tragar Ahí, usted me falta dar respeto a mí Y yo tengo que darle dinero a usted ¿Cómo va esto? Claro, claro ¿Cómo es? Podemos hacer ¿Cómo? Usted me lo tunea al tope Me lo tunea al tope Y yo no digo nada Y pongo en el TripAdvisor Esto es un mecánico ejemplar Buen trato ¿Pero es que eso no lo puede hacer? Sí, es que lo puedo hacer Sí, sí, sí Sí, sí, sí Esto se queda entre nosotros Esto se queda entre nosotros Esto se queda entre nosotros Te puedo hacer Te puedo hacer una rebaja Pero tampoco Yo de mil no puedo De mil Mil es Para mí mil es mucho Y estás dando demasiado Estoy dando demasiado Full tuning Full tuning por Por 300 Que es todo lo que llevo Está bien 300 Está bien, sí, sí Sí, sí Está súper bien Hazme un descuento De un 97% Claro Claro Normal Por insultos verbales Hacia un cliente Estás a tiempo, eh Chiquillo Estás a tiempo de arreglar Poner las cosas, eh A ver, ¿cuánto cuesta? Espera, espera ¿Cuánto cuesta un full tuning? Pues está 10k Vale, pero Nos lo haces Y después te pagamos Os lo hago Me pagáis Y os lo hago Sí A ver ¿Eh? Pero si es al revés Esperad, me lo pagáis Os lo hago Y ya está Y os vais Y están tranquilos Pero si hace al revés De toda la vida De Dios Tú lo haces Y te lo pagas Hombre Desconfianza del cliente Esto otra denuncia Para usted, eh Venga, vale Bájense que se lo hago Claxon ¿Lo quiere cambiar? No Vale Faros de neón, ¿no? Nada, nada Yo quiero los motores Ah, pues ya está Pues póngale la factura A mi amigo El del pelo ese ¿Cómo te llamo? Vale, vale 844 Guión Amigo Le voy a pagar Pepino, vámonos Pepino, vámonos Que ya está, eh Al pie 了 Jajaja Hjajaja Jajaja Hombre, huancando La factura De puta madre, ya no lo has hecho gratis Ponle lo del pecho y papá y soy igualmente Que se joda Hostia, ahora se que corre, da gusto que corra Mira, mira Mecanico faltando al respeto Hostia, la abierto, la abierto La han abierto ¿De lo del Twitter? La han abierto En Twitter, lanzo una foto Y los mecánicos faltando Mira, mira, mira 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 Mira, el policía levantándolo Hostia, lo han matado Hostia, lo han matado Ay, Dios mío, que se han cargado el policía Que lo hemos visto MS, MS Hostia, el cuernudo Lo han pegado de tiro De nada, eh Cuernudo, de nada Asqueroso Es que nosotros aquí ayudando No dice ni gracia Normal, normal Si está ahí de mala hostia Todo día Porque le mete la novia a los cuernos Con 54 tíos diferentes Pues ya me dirás tú Y encima lo lleva ahí con ganas Los cuernudos Sí, sí Yo no sé cómo vive así, eh De verdad, yo la dejaría la tía, eh Si para sufrir de esa manera Yo la dejo Oye, mira Me recuerda a este calvo A otra vida pasada Me cago en todo esto muerto Calvo de mierda Me cago en todo esto muerto El batale aquí te pego una patada Me cago en todo esto muerto ¿Qué dice el niño? ¿Qué dice el niño? ¿Qué dice el niño este? El niño rata No hemos dicho nada Suba un video Suba un video El Chris, eh Tú, tú, tú Suba un video Y te pego una patada Jajajaja ¿Este cono, vale? Escúchame, niño ¿Quién es ese tío? ¿Quién? No sé ¿Quién es ese? Sí, ese es el Chris, ese Que me suena a su boca El pringao ese Limpia, limpia, niño Limpia Lo único que sabe hace Limpia mierda, hombre Hostia, lo de un chulo A tu puta madre le un chulo, eh Se le colgó Pringao Uy, uy, uy ¿Cómo están los niños hoy en día? ¿Cómo están, de verdad, eh? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Mira la moto, róbala, primo Corre, corre Está cerrado Hace un par intentando robarme la moto ¿Qué dices? Intentar robar la moto Yo había olvidado más en cuanto Escúchame, ¿y por qué te has puesto aquí? Está más cerca de la puerta, tío ¿Dónde está más cerca? De verdad que mal pensada es la gente De verdad te lo digo, eh Escúchame Te juro que yo no soy mala persona No, no Pero, eh, justamente Escúchame Justamente Ahí Habéis parar coche Ha dicho tu amigo Que estaba cerrado No ¿Qué vas a decir eso, hombre? De verdad que soy más pensada la gente De verdad te lo digo, eh Escúchame, una pregunta ¿Cuánto te ha costado el coche? Que yo quiero esto ¿A que lo ves rosa? Sí, sí Pues yo lo veo gris, no lo entiendo Aquí hay una tía Que tiene tapados los pezones No me jodas Que sí, que sí Es clásico Escúchame, yo creo Que te mejoras las gafas Y dejas de conducir Y te pones a follarte el coche No No, no, no Para eso me voy de puta, eh Vaya tía hay aquí, Ampare No me digas eso No me lo digas dos veces, eh No me lo digas dos veces Escúchame Vaya tía hay aquí, eh Hostia, pues no sé que tía hay ahí Pues escúchame Tía tiene que estar buena la tía Es un conejito y tiene unas tetas Madre mía, Ampare No me digas eso Bueno, lo vendo por lo menos ¿Cuánto? No, bájate Vámonos por pa... Bájate Realmente me da moto, tío No me vas a hacer nada, eh Vale tío, vale Por favor, no me voy ¡Aaah! 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 ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Me cago usted muerto! ¡No! ¡Papado! ¡Sacalo, ¿que ha pasado? ¡Sacalo! ¡Cago en tu puta madre! Vamos, vamos Así aprende a no subirte las motos ajenas ¡Vamos, vamos! Espérate que esto para el estrés es buenísimo... Espérate ¡Papá, vamos! ¡Papá! Para el estrés buenísimo... ¡Coño! Gracias por ver el video.